Hola a todos en Latinoamérica, soy Brian Cannon y este es el Podcast de Oasis en Español. ¿Qué te vayas a decir al cambio del logo para el Masterplan? ¿Habías hecho eso? Lo que es 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 todo el packaging de Masterplan revolve en el concepto Noel que fue que el niño niño en la clase de la gente es Noel Gallagher Sí, sí. La idea es que él está enseñando a sus padres sobre la música, porque tiene la escena musical en el board, que es la notación correcta para el masterplan, porque nadie puede leer o escribir música. Así que él tiene un musicólogo para escribir eso en la notación correcta, que tiene eso en el board. Así que todo el concepto se convierte en la escuela con un niño educando a sus padres sobre la música. Y si miras en el pack de álbum, es como un reporte de la escuela. No sé si hay en Perú, yo estoy seguro que tienen algo similar. En el final del año, enviamos una carta a tus padres para decirles cómo tienes que hacer. Es ese tipo de reporte. Y el logo era para representar la creación de la escuela. Oh, ok. En Inglaterra, todos los niños se han uniformado en la escuela. Y en la creación, era un badge. La creación de la escuela. Entonces, esa fue la idea. La creación de la escuela. Es una gran pregunta. No creo que nadie ha preguntado eso. No creo que nadie ha preguntado eso. Y esa es la primera vez que he explicado a nadie lo que es. Así que tienes un exclusivo en Perú. Ya. Ya. Cool. That's amazing.